¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué puedes decir para que los que están en el video chat, que ya te conocen y los que no, conozcan un poquito más de tu estilo? Claro, sí, mira bien. ¿Y cómo ha sido verdad el boom también que has logrado a nivel de carrera musical? Lo que hemos trabajado, lo que estamos trabajando viene desde el 2009. Es un J. Álvarez bien original. Todo el que sigue mi música, pues, se identifica rápido. Puede decir, no, es J. Álvarez es la bola, el color de voz, el estilo de música, ¿me entiendes? Es una mezcla de lo que era el reggae viejo con la letra de la salsa romántica que en los 90, ¿verdad? Principio de los 90, mediados de los 90 también se escuchó mucho con Eddie Santiago, Frankie Ruiz. Y hemos creado un estilo propio que la gente lo está identificando mucho. Pues mira, de verdad, los mejores momentos fueron hace poco que estuvimos compartiendo Tarima con Carlos Vive, que es como tú explicaste bien, que son personas mayores, que estamos en otra generación. Y gracias a Dios, Carlos Vive me da la oportunidad de hacer el remix, de cantar con él en vivo. De su sencillo. De su sencillo, de cantar frente a 20.000 personas, un tema que está número uno en Colombia y es la versión urbana con este servidor. La verdad que esos han sido los momentos más grandes y cuando presenté el premio allá en los premios Juventud en Miami, yo siempre pienso bien positivo. Y esos cuatro años que estuve en la prisión, ¿verdad? Lo aprendí mucho de mucha gente mayor que me decían, oye, yo caí a los 19 años, salí a los 24. Y te digo que eso de estar preso, cualquiera puede estar preso, porque había un político, había un médico, había esto, había de todo, ¿me entiendes? La prisión no es solamente para la gente del barrio, que está en un caserío o está en una esquina, ¿me entiendes? Yo te quiero decir que, verdad, que eso fue, como todo el mundo dice, eso fue un propósito de Dios. Y gracias a Dios estoy aquí y esto me hizo fuerte para hacer lo que estoy haciendo ahora, porque tuvimos un percance, ¿verdad? Uno por tratar de sobrevivir y yo soy una persona que ya, viste, tuve el apoyo de mi papá siempre, pero que no me gusta depender, ¿me entiendes? Y por el desespero de, ¿verdad?, de tener mis cositas bonitas, de tener mis tenis, tener mis camisas, mis cositas, y no tener que ir donde mi papá, porque mi papá trabajaba todo el día, ¿me entiendes? Y ver como me sentía como que un poco, un poco mal y decidí coger el mal camino y, yo te sabe, cogí un cantazo que me ha hecho enderezarlo ahora mismo. ¿Verdad?, este, reggaetón fue con lo que yo me crié, este, cuando Larry Yankee, 30 a 30, Baby Rasty Gringo, Tito El Baño, Tito El Estor y Tito, Dinois, todos esos, todos esos, todos esos discos que hacían, que yo tenía dos, ¿me entiendes? Sayunileno, que también fueron, fueron los que fueron comercializando, ¿me entiendes? Sayunileno, que ahí se fue comercializando, ahí fue, siempre me identifique por ese estilo de Sayunileno, ¿me entiendes? Que era más para las nenas, y crecí ese amor hacia mi música, por eso es que tuve que mi música es bien dedicada para, para las mujeres, la manera de poder expresarle a las mujeres, ¿verdad? Lo que, a veces un hombre no se atreve a decírselo, pero le puede poner un tema de Sayunileno, de Sayunileno, de Jay Álvarez, de Ray Kenguay, y puede, ¿me entiendes? Poder, poder transmitirle eso, ¿me entiendes? A través de la canción. Saludos a mi gente, se les quiero un montón, y gracias por la oportunidad, esto fue un ratito con este servidor, mi gente, se les quiero un montón. Donde camino para la cima viene por ahí, así que, pendiente. A ver si ya tengo un temita de Lava, comentando la paz. Muy bien. Sería bueno Rubén Blas, un temita de la paz. Ah, pues, a ver contacto, voy a ti. Claro que sí.